Claro que sí, bueno este es el plan de desarrollo urbano es un instrumento de ordenamiento territorial muy importante para todos los municipios que lo que hace es justo eso, ordenar la tierra como los usos que se tienen, los destinos que se le da para que sea más eficiente y productivo y en beneficio de toda la comunidad, claro que sí. Bueno, primero que nada nuestro acercamiento fue muy cálido fue en una reunión que tuvimos donde nos presentamos, presentamos los objetivos del proyecto, del plan y bueno todo el mundo dispuesto a participar, nos acercamos posteriormente con ellos a hacerles entrevistas particulares sobre lo que ven de las necesidades del municipio, de las capacidades también que se tienen en cuanto a respuesta una infinidad de temas que tienen que ver todo con el desarrollo urbano. Estos temas los dividimos nosotros en cinco ejes, que es la vivienda, el territorio, el desarrollo social, el desarrollo económico, la gestión ambiental y la gobernanza, con estos enfoques fue que nos acercamos también para empezar a recopilar la información y poder ordenar en un plan el potencial que tiene Tlaxco para lo que es desarrollo urbano y en general desarrollo del municipio. Bien, pues ahorita el avance, una de las cosas que toma más tiempo es la parte del diagnóstico, es justo lo que recién presentamos ahorita, representamos un análisis FODA, que son las fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas que encontramos en el municipio. En este sentido podemos entender las fortalezas como algo que se quiere conservar, que se quiere mejorar, las debilidades como algo que se quiere cambiar a que sean a fortalezas, las amenazas algo que se necesita neutralizar y las oportunidades algo que se tiene que aprovechar para lograr esa mejora en el municipio. Pues fíjate que es cálida, pero en realidad a la hora de presentarse a participar no es la esperada, no, si me dejan hablar sinceramente, no, si se hizo la invitación por ejemplo a estos eventos y la respuesta que tuvimos fue de menos del 50% de las personas que habíamos invitado, no, entonces ya que estamos presentes pues ya la participación se da fluidamente, no. Sí, de hecho sí, de esta manera se comunicó, no, obviamente nos interesaba que acudieran personas muy en particular y con poder de decisión sobre lo que pasa en el municipio, pero también era una invitación abierta, es decir, si alguien que estaba afuera y veía que estábamos aquí adentro podía integrarse a participar con nosotros. No, no, por el momento que seguimos trabajando aquí en el municipio muy contentos y bueno, esperando entregar resultados muy pronto para ustedes.